Hola muchachos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ronald Figueroa, profesor de educación musical de la Escuela Gabriela Mistral y esta es nuestra sexta clase de música. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es leer el objetivo de la clase de hoy. Dice, reconocer la forma de una canción por medio de la expresión corporal. Entonces vamos a conocer la forma de la canción, ¿ya? Una canción tiene una estructura, eso es lo que vamos a conocer, y lo vamos a expresar a través del cuerpo. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo primero, saber qué canción vamos a escuchar. Se llama Galopa, Galopa de Nicanor Molinare. Esta es una canción folclórica, y ¿cómo lo vamos a hacer? Desplazándonos con un movimiento durante el verso y con uno distinto durante el estribillo, ¿ya? Para reconocer cuál es la forma de la canción. Entonces la canción tiene una parte que es el verso, que también se le llama estrofa, y tiene otra parte que se llama estribillo, o se le llama coro también. Entonces, son dos partes distintas que ustedes van a reconocer a través de movimientos corporales. El verso. Para movernos en el verso vamos a utilizar solo movimientos de pierna. Ustedes van a inventar la coreografía, pero tienen que mover solamente las piernas, los brazos van quietos. Durante el verso, ¿ya? Ustedes deciden cómo lo van a hacer. El estribillo, en cambio, van a hacer solo movimientos de brazos. Por lo tanto, ustedes van a inventar una coreografía con los brazos, pero los pies, las piernas van a quedar totalmente quietas. ¿Se entiende? Entonces, importante, el verso o estrofa, solamente las piernas y el estribillo, o también el coro, que se le llama coro, solamente movimientos de brazos. Entonces ustedes crean esta coreografía. Vamos a comenzar entonces con la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau!